Hola, bienvenidos a una nueva emisión del Notiuspec. Minjusticia, Impec y Uspec visitaron el establecimiento penitenciario de Leticia. El director general de la entidad, Luzvin Joel Valero, acompañó al ministro de Justicia, Néstor Ivano Zuna, y al viceministro de Política Criminal a presidir unas mesas de diálogo con las personas privadas de la libertad, funcionarios administrativos y con la guardia del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Leticia, departamento del Amazonas, para escuchar las necesidades más sentidas respecto al funcionamiento y el estado de las instalaciones del penitenciario. Dentro de las conclusiones a las que llegaron, se destaca la posibilidad de ampliar las capacidades de infraestructura del centro de reclusión, que actualmente alberga a siete mujeres y 159 hombres. Esto se lograría haciendo uso de un predio cercano al establecimiento de reclusión, que se encuentra en proceso de extinción de dominio y a donde trasladarían a la parte administrativa y los alojamientos del cuerpo de custodia. Estas mesas de diálogo son la apuesta del Gobierno del Cambio y del Ministerio de Justicia y del Derecho para lograr una justicia social y confirmar que resocializar es el camino. La USPEC presente en el lanzamiento de los tres primeros centros de reindustrialización SASCA-RENACER El director general de la USPEC y el director de infraestructura asistieron al lanzamiento del proyecto SASCA-RENACER, el cual se realizó en simultáneo en los establecimientos de Coiba, Picaleña, en Ibagué, el Espinal Tolima y Guaduas, en Cundinamarca. Este proyecto liderado por Impulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y apoyado por la Corporación Minuto de Dios, INPEC y USPEC, busca empoderar y fortalecer las habilidades emprendedoras en el sector de la confección de las personas que se encuentran privadas de la libertad. La USPEC, desde el área de infraestructura, se encargó de la adecuación de los talleres de los tres establecimientos. En Coiba se invirtieron 582 millones de pesos destinados a arreglar redes hidrosanitarias, pintura del taller, cambio de tableros eléctricos y luminarias. Y en Guaduas, con una inversión de alrededor de 207 millones de pesos, se realizó el desmonte de luminarias, instalación de bandejas, instalación de puntos eléctricos, arreglo de cubierta y línea de energía independiente nueva. La USPEC avanza en infraestructura por una justicia social.